De tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego, de tu piel De tu amor en el albaño, de tus caricias, todos tus secretos, el tesoro aqueno de tu dulce miel Lo que nunca imaginé Si eres la lluvia y yo la tempestad, que tienes la cura de mi enfermedad Que tienes la sangre de mi corazón Que tienes la paz que tanto me faltó ¿Qué basta? ¿Y qué basta? ¿Y eso qué basta? ¿Qué es lo que no es el revés? Si me pesas otra vez Tú me la alcanzable, la imposible, la mujer que no esperaba un día tener La razón de mis deseos Como una desea de la impacidad El prisionero de quien no te ve Lo que yo siempre soñé Que si eres la lluvia y yo la tempestad Que tienes la cura de mi enfermedad Que tienes la sangre de mi corazón Que tienes la paz que tanto me faltó ¿Qué basta? ¿Qué basta? Si me pesas otra vez Solo me pasa la verdad, de mi calor en tu vida, cayendo por tu corazón Es mi visión más allá, de donde no quiero regresar, si no eres mi fereza Si es la lluvia y toda la tempestad, si es la cura de mi enfermedad Si es la sangre de mi corazón, si es la paquetándome pa'l por eso ¿Por qué va a estar? Dime qué va a estar, si me empiezas otra vez Si no es amor, dime por qué se pasa el tiempo, sonriendo así mi corazón Y te siento tan adentro, que mi alma, solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos, sal en tu cara Tu erudillas a Dios, mi superador, perdí tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar, para seguir sin mirar Suena el color, cada vez que duermo en tu cuerpo Cualquier medita tu amor, cualquier medita tu amor Y me invento, cualquier cuento, para verte en cualquier momento Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos, sal en tu cara Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Y no, 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 no. Casi no. Y no cuento, cualquier cuento, para verte y cualquier momento no. Oh, 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 oh. Melodía en tus manos, en tu cara y en tu voz Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar, para seguir sin mirar atrás Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Melodías a Dios, en tantos años de tu amor Empezando por uno de los arreglistas de este proyecto Una noche en el Teatro Real Al trombón, a la percusión y a los pads ¡Julio Montalvo! ¡Mumito! ¡Cayola! Uno de los mejores músicos que tenemos en nuestro país Es sin ninguna duda Uno de los mejores músicos que tenemos en nuestro país Al contrabajo y al bajo acústico ¡Jordy Porta! El ritmo lo pone cada noche Un compañero maravilloso Y un grandísimo músico también, ojo, eh Estoy hablando, por supuesto, de A la batería ¡David Simón! A la guitarra acústica de doce cuerdas Mandolina y otros instrumentos Que se ha traído desde España ¡Juan Carlos Jiménez! Bueno, 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 bueno Y el más flamenquito de la banda El que más arte tiene flamenco dentro De Sevilla El niño al paludú ¡Juan Senche! Y nuestro director musical Al piano de cola Y a los teclados, por favor El gentleman Con todos ustedes ¡Pedra Olluelo! Mira, a mi equipo técnico No hay que olvidarse De Alhama Con el sonido exterior Que, de verdad Maravilloso trabajo de Alhama Ezequiel Con la iluminación En el escenario tengo a Perucho A Carlitos Y a todos los chicos de Menos que Cero A Sergi grabando A mi club de fans Que han venido hoy Y, ojo, algo muy importante De verdad Muchísimas gracias A aquellas personas Que por primera vez Decidieron venir A uno de mis conciertos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 Aplausos Aquí ves esta camisa Que se me ve el ombligillo, ¿eh? ¡Aplausos! 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 ¿No es que? Se me ve así Después es muy bien Bueno, mi gente, va por vosotros, quiero mucho. ¡Que amo! ¡La princesa! Ya no tengo palabras, de todo y de nada, el tiempo se va a ciervo, solo queda noche en mi interior, ya está frío de amor. Esta calma que rompe el corazón, de esta guerra yo he sido el peleador, y se clava muy dentro a este silencio, eterno y nudo como el recuerdo, el amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como que me has visto el dolor del silencio, que lleva en todo espacio mi cuerpo, como tú eres de silencio, amor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué difícil ya ha vuelto! Seguí respirando, sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar otra razón, que me ayude a entender, que no vas a volver. En esta vida que saldrá un misterio, ya estás fina, grabada sin razón, y él vive en su dolor de este silencio. Ese herido y nudo como el recuerdo, del amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como que me has tenido un dolor del silencio, que me llevan a cada espacio mi cuerpo, como que eres de silencio, amor. Juan Pablo Jiménez, ¡bueno! Juan Pablo Jiménez, ¡bueno! Juan Pablo Jiménez, ¡bueno! Esta vida que sangra me enredió Nuestra espina clavada sembrador Lleve su dolor en este silencio 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 Lleve su amor Lleve su dolor en este silencio Lleve su amor 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 Gracias de verdad por esta noche No voy a poder dormir hasta mañana Mañana es el último concierto de la gira de Estados Unidos Concierto número 126 de la gira agústica Estoy contento pero un poco triste también, la verdad Madre mía Dice así Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrellate el cielo a decaer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de esta tercera noche Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez Una vez más Me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejaste sangrando? Y si miras, no pudo colmar y tení de joyas y dinero Me puedo dar en tu corazón que te deseo Y si miras, no pudo colmar y tení de joyas y dinero Acompáñame en el que hay que volar, eso no lo puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído susurrando Y de estar tanto tiempo enafragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo ¡Por qué te sigo en vano! Se sigo como un alto en el desierto, todo el desierto Cuántas no jugadas me he perdido en el recuerdo Y viendo al desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado Este destino no puedo colmarte ni de julias ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo ¿Sabes? No me canso de buscarte Si al final de esta aventura yo no querrara conquistarte He pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Cantaba de oído susurrando despacio Tanto tiempo era jugado Y yo sé que nuestro hermano No ha dejado de intentarlo Porque creo Porque creo en los milagros No ha dejado de intentarlo No ha dejado de intentarlo No ha dejado de intentarlo No ha dejado de intentarlo